El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís, William Hernández, expresó este miércoles que es preocupante el acuerdo firmado entre el ministro de Educación Andrés Navarro y Agripino Núñez para reformar la ley de educación sin tomar en cuenta a los profesores. Bueno, nosotros hemos estado denunciando esta situación, la privatización de la educación en sentido general. Se ha estado manifestando no solamente en esta que es la última medida en la cual el ministerio ha metido no solamente la pata sino el cuerpo y lamentablemente a los únicos que no han hecho acuerdo con el sindicato, con nosotros que debiera ser la primera parte en la cual debiera estar inscrito. Es una negación a lo que se creó de consenso, el pacto por la educación, se niega totalmente esto, pero en el 1992 con el plan decenal aquí se creó un proceso que nosotros creíamos que podía repetirse y si no de la misma forma avanzarse. La participación activa de todos los sectores de la sociedad y ahora vemos que se están obviando, se están yendo para una parte que no es precisamente la más sana, la más honesta, la más correcta en la participación del profesorado. Hernández calificó esta firma como una mala señal y recordó que esto implica que muchos profesores y profesoras se quedarán sin opinar sobre la nueva reforma educativa. La reforma a la ley de la educación tiene muchos trasfondos y esos trasfondos conllevan la pérdida de derechos. Si los maestros y las maestras no nos unificamos alrededor del sindicato, no mantenemos una unidad interna sólida, permanente, consistente, si no llevamos a quienes debemos llevar en las elecciones del 10 de octubre, gente que le duele el sindicalismo de clase. Es decir, estos acuerdos van a ser en el fondo dañinos, son perversos, son una forma de excluir a los actores fundamentales que son los profesores. Este ministro está haciendo acuerdo con los padres, está haciendo acuerdo con el empresariado, está haciendo acuerdo con la iglesia católica. Ha obviado, ha excluido a las iglesias evangélicas que tienen una participación, o cristianas como ellos se llaman, que tienen una participación activa, que tienen muchos colegios, se cree que tienen alrededor de unos 250 mil alumnos en su sede. Y a nosotros, lógicamente, que somos la parte esencial dentro del elemento aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco. Y en el TN, su noticiero regional,